Muy buenas, en este vídeo voy a explicaros cómo tocar una pieza muy bonita y bastante sencilla de Ludovico en Audi que se llama Samba. Antes de nada, si no conocéis el tema, escucharos la versión cover sobre la que he hecho este tutorial. El cover está subido en mi canal y sin más, vamos a empezar a trabajarlo siguiendo el método de siempre, escuchando la primera parte. La parte 1 suena así. En esta parte 1 la izquierda viene haciendo el re. Para subir a la. Y va subiendo el bajo. Mi. De nuevo la. Fa. Repite el la. Y sol. Para terminar en la. Aquí estaría la mitad de la parte 1. Y después la varía ligeramente. Hace re. Fa. La. Mi. Sol. La. Fa. La. Re. Mi. Y mi. Para terminar en la. Esto nos quedaría. La. Y la segunda parte. La. Aquí tenemos la izquierda de la parte 1. La derecha. Viene haciendo. Re. Fa. La. Lo repite. Re. Fa. Mi. Mi. Sol. La. Lo repite. Repite el sol. Ahora hace de nuevo el de antes. El primero el de re. Mi. Y ahora el de mi sol la. Solo con las dos repeticiones de mi sol la. Y se queda parado en este la. Y lo vuelve a repetir. Vale, para juntas Empiezan juntas Derecha Juntas Derecha Juntas Derecha Juntas aquí Derecha Juntas Derecha Juntas Derecha Juntas Derecha Juntas Aquí hace una parada Y ahora, juntas 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 Derecha Juntas 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 Juntas, derecha, Juntas, derecha, Juntas, derecha, Juntas, re con re, derecha, Juntas, derecha, Juntas, y termina la derecha, lo hacemos muy despacito. Pequeña parada. Pequeña parada. Vamos con la parte 2, vamos a escucharla lo primero de todo. Y ya se va a la parte 3. Bien, en esta parte 2, la izquierda, viene haciendo re, la, re, repite el la, sube a mi, repite el la, sube a fa y repite el la. Y ahora hace lo mismo pero empezando en mi. Lo mismo empezando en fa, va subiendo. Y ahora varía un poquito, hace sol, la, re, la, mi, la, re y la. Ahora repite el de la. Ahora repite el de la. 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 Y este último de la sol lo cambia. Hace sol, la, re, la, mi, la, fa y la. Nos queda Comienzo haciendo un adorno rápido Para subir a este re Que hace re y fa ¿Vale? Después repite el re Hace re, do, re De nuevo re, do, re Re, do, re, mi, re, do, re Re, do, re Re, do, re, do, la Sigue haciendo re, do, re Re, do, re, do, re, mi, re, do, re Re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, la Vamos a hacer así Vamos a juntar Comienza el adorno Y cuando llega el re Y cuando llega al re Entra la izquierda juntas Izquierda Juntas Y juntas Juntas Izquierda Juntas Y juntas Y de nuevo juntas Izquierda Y ahora todas juntas Juntas Izquierda Juntas 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 Izquierda Juntas 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 Sigue en juntas Y termina izquierda Para continuar es muy parecido Pisa izquierda Y ahora es igual Y ahora es diferente Van todas juntas Van todas juntas Y termina izquierda Vale, lo voy a hacer con el ritmo Pero a cámara muy lenta Juntas 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 Amén. Parte 3. Vamos a escucharla. La izquierda, en la parte 3, viene haciendo lo mismo que hemos aprendido en la parte 2, en la parte 2, en el final de la parte 2, la escala de re, esto igual, mi igual, el fa y el sol con el re, mi, fa, la, ¿vale? Es igual. Creo que acabáis de tocar en la parte 2, en el final de la parte 2, la segunda parte de la parte 2, digamos. Y después empieza a modificarse, porque va bajando. Hace el de re, igual. Ahora baja a do, esto lo repite igual. Baja a si bemol, lo repite igual esto. Y vuelve a subir al do, para hacer la re, la mi, la fa, cada vez más despacito. Y se para aquí en el fa. O sea que nos quedaría así la izquierda. Y ahora baja re, do, salto, si bemol, y do. Se va parando y termina en este fa. Esta parte de los altos hay que practicarla, es de lo más difícil de la pieza. La derecha, facilita y repetitiva. La, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re. Y esto lo va a repetir 4 veces. Lo repite una segunda. Lo repite una tercera, va haciendo cada vez más fuerte. Y la última, lo que va a hacer es ir bajando volumen. Y parando. Cada vez más despacito y más suave. Las juntamos. Empieza de izquierda. Juntas. Juntas. Izquierda. Juntas. 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 No hay cambien de las notas, pero el ritmo entra igual, izquierda, juntas, juntas, y juntas, izquierda, juntas, juntas, izquierda, juntas, y juntas, y termina izquierda. Vuelve a repetir el, vale, esto es igual, y ahora empieza a bajar, van juntas aquí, izquierda, juntas, juntas, izquierda, juntas, y juntas, izquierda. El salto de la izquierda, lo mismo, juntas, juntas, izquierda, juntas, juntas, aquí, izquierda, juntas, juntas, izquierda, juntas, y juntas. Puede parecer un poquito oleoso al principio, pero luego os dais cuenta de que va siendo el mismo patrón rítmico, unas cuantas repeticiones, y seguro que va saliendo. Lo hago muy despacito. Lo hago muy despacito. EspeASE, que vamos a comenzar a seguir, 있을ía, vamos a llegar, a imagen laboral, hacia el otro lado, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba. Lo hago muy despacito, fecha y hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, La izquierda, bajo arriba, hacia arriba, hacia arriba. La izquierda, bajo arriba, bajar. Después de esto, repite la primera parte igual. Después de esta repetición de la parte 1, nos vamos a la parte 4, que suena así. Y se va a la siguiente parte. Bueno, no sé si os habéis dado vuelta, pero esta parte 4 es una variación de la parte 2. De hecho, es prácticamente igual. La derecha hace lo mismo que en la parte 2. Y la izquierda también. Sabéis que en cada de estas partes que os estoy explicando hay como dos partes también. Entonces, en esta segunda parte de la parte 4, la izquierda, la única variación con respecto a la parte 2, es que la segunda izquierda es la que aprendimos en la parte 3, la de la bajada. Y la primera parte es igual. O sea, la izquierda nos quedaría así. Con la subida del re, el mi, el fa y el sol. Y luego el juego este de re, mi, re, igual que en la parte 2. Y después ya viene la bajada. Igual en la parte 3. Es la única variación. Para juntarlo sería igual que la parte 2, lo único, porque el ritmo es igual, lo único que la izquierda cambia, va haciendo los sonidos descendentes. Lo hago muy lentamente. No lo voy a explicar nota a nota, creo que no es necesario. Lo hago muy despacito. Esto sería igual que la parte 2. Y ahora viene la variación, que sí la voy a hacer más despacito. Empieza a bajar la izquierda. Salto. Y ya sería la siguiente parte. ¿Vale? Bueno, como veis, prácticamente igual que la parte 2. La dificultad añadida es el movimiento este de salto de la izquierda, que es un poquito, como ya os dije en la parte 3, es un poco más complicado. Bien, ahora, después de esta parte 4, se repite la parte 3. Solamente hay una nota que es diferente en la izquierda. A ver si os dais cuenta cuál es. Bueno, pues es justamente el último bajo de la izquierda. Después del salto del si bemol, en vez de ir al do, como iba en la parte 3. ¿Vale? Ahora, se ha seguido bajando después del si bemol, ha bajado al la. Va al la y termina igual. Exactamente igual, solamente con esa variación. Parte 5, que es una variación de la parte 2. Vamos a escucharla. Bueno, aquí la izquierda lo que ha hecho es bajarse a si bemol. Y entonces viene haciendo si bemol, fa, si bemol, repite el fa y va subiendo el pulgar. Do, repite el fa y a re y repite el fa. Ahora hace sobre do, sol, do, repite el sol y va subiendo, re, sol, mi y repite el sol. Y ahora sobre re, esto ya lo sabemos, re, mi, fa, la. Y después, fa, la, re, la, mi, la, re y la. Y ahora repite igual. Sobre si bemol, do, re, y el fa. ¿Vale? La izquierda hace las dos partes de esta parte 5 son iguales. La derecha hace el adorno. Re, fa, re. Re, do, re. Re, do, re. Re, do, re, mi, re, do, re. Y ahora, re, re, do, re. Re, do, re. Re, do, re, mi, re, do, la. Nos queda así. Lo juntamos. Rítmicamente sería igual que la parte 2, pero claro, la izquierda va cambiando. Pero bueno, para juntarlo es igual. Empieza la derecha con el adorno. Aquí va, juntas, izquierda, juntas, 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 izquierda, y ahora todas juntas. Una izquierda, juntas, juntas, una izquierda, juntas, y juntas. Y termina. Y termina izquierda. Y la segunda parte, ya es más diferente. Izquierda. Juntas. Izquierda Juntas Juntas Izquierda Todas juntas Y acaban aquí juntas Y ya termina la izquierda Y nos vamos a la parte 6 Vale, lo hago muy lentamente con el ritmo Y ya termina la izquierda Parte 6 Parte 6 Suena así Bueno, aquí hay elementos de las partes anteriores Por ejemplo, la izquierda comienza igual que la parte anterior Sobre el Si bemol El Do El Re Y ahora hace el de Fa Pero lo varía un poquito con respecto a la parte anterior Hace Fa La Re La Mi La La Y termina en este Fa Se para en este Fa No hay repetición del La Y después De nuevo sobre el Si bemol El Do Y ahora cambia a Sol Sol Re Sol Re La Re Si Si Re Si Y Sol Re Esto ya lo sabemos tocar Lo repite dos veces Es una variación de la parte 3 Que hacía Lo repite Parándolo un poquito Se para un poco aquí Y ahora Hace el adorno Re Fa Re 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 Do Re Re Do Re Re Do Re Mi Re Do Re Re Do Re Mi Re Do La Re Para juntar Empieza a la izquierda Juntas Juntas 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 Izquierda Izquierda Juntas Izquierda, juntas, juntas, izquierda, juntas, y juntas. Izquierda, juntas, izquierda, juntas. Aquí hará una pequeñita parada, adorno, juntas, izquierda, juntas, izquierda, juntas. Izquierda, juntas. Izquierda, juntas. Podéis hacer las cuatro juntas o arpegiado un poquito de abajo arriba. Bueno, lo hago lentamente esta parte 6. ¡Gracias! Y aquí se para. Después de esta parte 6 vuelve a repetir la parte 1. Y después parte 7, que es diferente. Esta parte es muy facilita. Empieza a la izquierda. Re la re. Mi la re. Va subiendo el bajo. Fa la re. Y sol la re. Y después va bajando. Re y la. Do y la. Si bemol y la. Y vuelve a subir a do y la. Facilita. La derecha. Re. A este rey le añade un fa. Re, do, re, re, do, re, mi, re, do, la. Y juntarlo es muy fácil. Juntas, derecha, juntas, derecha, juntas, derecha. Juntas, izquierda, derecha, juntas. Juntas, derecha, y juntas. Y con esto tendríamos el tema completo porque a partir de aquí solo hace repeticiones. A partir de aquí repetiría la parte 3, la parte 5, la parte 6 y para terminar la parte 1. Y sin más, despedirme, despedir el vídeo. Felicitaros a todos los que hayáis llegado hasta el final, que sé que sois muy poquitos de todos los que empezáis. Felicitaros, espero que lo hayáis disfrutado y espero que nos veamos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!